Bueno chicas, ¿a quién no le gustaría tener unas piernas de acero? Así que hoy les he invitado a alguien muy especial, ustedes lo pidieron, lo traje de Facebook aquí a YouTube. Hola Alex, ¿cómo estás? Soy Ben Ingrid, súper bien. Bueno Alex, ¿nos vas a matar hoy o qué? Bueno, vamos a hacer un poquitico de piernas, vamos a hacer una rutina donde vamos a trabajar la parte del frente de las piernas, vamos a trabajar la parte de afuera y por supuesto, Ingrid siempre pide que trabajemos la... El burí. La cola. Así que es piernas de acero, ella fue la que puso ese nombre y no puedo dudar de que va a ser un ejercicio excelente para ti. Así que 20 minuticos lo puedes hacer en la casa, en la playa, en el parque, en la oficina, no hay excusación, ¿no? Ninguna. Vamos. Vamos a hacer primero, siempre empiezo con una rutina de sentadillas. ¿Por qué sentadillas? Porque la sentadilla, lo que llamamos la triple flexión de articulación, se trabaja el tobillo, la rodilla y la cadera. Sencillo. Y bueno, es un ejercicio básico que utilizamos en nuestra vida para todo. Para calentamiento, ¿no? Sí. Estamos calentando. Solamente. Vamos a hacer cinco más. A ver. Y lo bueno es que cada vez que utilizamos ejercicio de las piernas, como la sentadilla, aumenta el flujo sanguíneo. ¡Woo! Y ayuda a que el corazón se empiece a latir un poquito más rápido. Oye, ¿y tú cinco más ya llevamos diez? Ok. Mira, siempre, siempre, mira. Le vamos a decirle a tu gente una vez, yo no cuento. Así que tú vas a... Yo voy a contar, yo voy a contar porque si no nos quedamos aquí. No, yo lo cuento. A ver. Un adelante y un atrás. Vamos a hacer una... ¿Cómo llamamos esta? Esto se llama un squat o una zancada. Una zancada. Vamos a hacer la zancada en tres tiempos. Abajo, arriba y cierro las piernas otra vez. Mismo. Ok. Abajo, arriba y al centro. Ok. Lo bueno de este movimiento es que como lo trabajamos en tres partes, trabajamos también la estabilidad. Abajo, arriba y al centro. Dos más. Abajo, arriba y al centro. Última. Abajo, arriba y al centro. Ahorita lo hacemos en una cuenta. Atrás y adelante. Bajo, atrás y adelante. Y atrás. Los brazos nos situamos corriendo. Más cuatro, más tres, más dos. Hacemos uno. Listo. Cambiamos de pierna. A ver, sí. Tienes atrás es en tres cuartas. Ok, va. Atrás, abajo, arriba y al centro. Atrás, abajo, arriba y al centro. Atrás, abajo. Importante, abdomen contraído. Hombros hacia atrás. Y manteniendo el equilibrio. ¿Qué? Bien. Inclusive, hay gente que no puede hacerlo completo. ¿Qué pasa si lo puedes hacer contra la pared? Súper. O te apoyas en una silla que también sirve. Con el vecino. Con el vecino. Me usó de silla. Increíble. A ver, vamos. Atrás. En una cuenta. Arriba. Uno. Son cuatro. Dos. Y el brazo contrario. Tres. Dos. Última. Listo. Listo. Vamos a trabajar la parte posterior de las piernas. Vamos a hacer lo que llamamos un deadlift. ¿Cómo se dice? Es un peso muerto. Es un peso muerto. Sencillo. Hacemos la flexión desde la cadera, no de las rodillas. Como si quisiéramos mirar hacia un edificio hacia abajo. Y subimos. Eso es todo. Abdomen contraído. Hombros hacia atrás. Y al frente. ¿Ok? Y para aumentar la intensidad, podemos poner los brazos aquí encima de los otros. Bien. Hacemos tres más. Muy bien. Dos. Ok. Tú te quedas en esa posición. Mira, yo me voy a poner de lado. ¿En cuál? En esa. Sí, tal cual. Lo que lo voy a estar mostrando es la posición de la espalda. Mira como mi espalda está derecha todo el tiempo. Si la espalda se pone en curva, no se pierde la calidad del movimiento. Siempre la espalda como si tuviera una villa en la espalda. Derechita. Dos más. Última. Ok. Ahora, queremos aumentar la intensidad en este movimiento. Extendemos los brazos al frente. Vamos a hacer cuatro. Estirar frente. Nos quedamos un segundo. Apreta la gómen y regresa. Dos más. Regresa al frente. Última. Y regresa al frente. Ok. Ahora, este ejercicio también trabaja coordinación. Pones, sube el escalón y vas a hacer el mismo movimiento. Ajá. Donde todo el peso acá en la pierna derecha. Igualito. A ver. Te echo brazos al frente. Uy. Y arriba. Esta va un poquito igual. Estoy sintiendo la nalga. Esa es la cosa. Nalgas de acero. Nalgas de acero. No. Un más. Ok. Vamos a hacer solamente dos para el próximo nivel. A ver. Este es opcional. Simplemente opcional. Solo sube el pie ahí. ¿Sube? Sube el pie. Ok. Opcional. Ahí. Al frente. Al frente. Uy. Una más. Al frente. Y arriba. Eso es todo. Ok. Super. Entonces, el trabajar con una sola pierna aumenta la intensidad de la pierna, aunque estés utilizándola como pierna de balance. Super. Cuatro. Va. Brazos al frente. Hombros hacia atrás. Abdomen contraído para tener nalgas de acero. Dos más. Ahorita para que le quede algo pesado. Una más. Ok. Ahora acaba con el pie arriba. Balance. Apleta el abdomen. Apleta. Tres, dos, uno. Y baja. Aguántalo. Meta la panza. Saca el pecho. Una más. Quédate, 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 quédate. Uy. Y arriba. Bien. Lo bajamos ya a la parte de atrás de la pierna. Sí. Ya bajamos los cuádriceps. Ahora vamos a trabajar los aductores. Ok. Abremos las piernas. Dos movimientos. Uno es vertical, completamente vertical. ¿Qué significa vertical? Que la cabeza está directamente justo encima de la cadera. Hacemos cuatro más. Cuatro. Tres. Bien básico. Esto lo puede hacer cualquiera en su casa. Importante es tener siempre los talones en el piso. Vamos a aumentar la intensidad tocando el piso. ¿Qué? Tocando el piso. ¿Ok? Si no puedes mantener la espalda derecha, vas a bajar tanto como puedas mantener la postura correcta de la espalda. ¿Ok? Ajá. Entonces, tú te quedas ahí y yo me pongo a latirar. Bien hasta la derecha. ¿Ok? Rodillas siempre hacia afuera. Sigue, baby. ¿Ok? Es importante que la rodilla esté alineada con la punta del pie. Para trabajar los músculos aductores que se conectan con las nalgas, con los glúteos. Rodillas hacia afuera. Nos quedamos dos más. ¿Ok? Vamos hacia afuera. Nos quedamos abajo. ¿Ok? 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 Ahora, sube los brazos arriba. Ajá. Vas a empujar las rodillas hacia afuera. Uy, juega. Afuera. Afuera. Eso me salió bien colombiano. Uy, fue madre. Afuera. Bien. Abdomen contraído. Hombros hacia atrás. Quedan tres. Quedan dos. Quedan uno. Y arriba. Bien. Super. Ok, ahí trabajamos la parte del frente de las piernas. Ajá. Trabajamos los aductores. Sí. Trabajamos los glúteos. Los glúteos. Los glúteos. Y trabajamos la parte de atrás de las piernas. Ajá. Los glúteos los vamos a hacer más, vamos a trabajar más cuando estemos en el piso. Ok. Pero por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a activar los músculos de la parte afuera de las piernas. Entonces, te balanceas en un pie. A mí me encanta trabajar con balance. Porque balance es básico para nuestra existencia. Toda nuestra vida necesita balance. Hacemos cinco círculos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio de dirección. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y abajo. Básico. Ok. Cambiamos la pierna hacia afuera. Cinco. Cuatro. Abdomen contraído. Abdomen contraído. Hombre hacia atrás. Abdomen contraído. Abdomen contraído. Y, por supuesto, sonriendo. Sonría que no le da la paz. Escondente también. Cabe la dirección. Cinco. Dos. Cuatro. Y te puedes dar cuenta que la estabilidad entre una pierna y la otra es completamente diferente. Bien. Ok. Bien. Este ejercicio lo tengo como que es el ejercicio de emergencia. A ver. Solamente puedes hacer un ejercicio. Emergencia. Este es el ejercicio clave. Ok. Se llama la sentadilla lateral. A ver. La pierna baja. Sí. Hacia la, hacia la, hacia la, hacia la, hacia la, la mano baja hacia la rodilla. Y regresamos otra vez al frente. Ok. Ingrid va a bajar solamente hasta la rodilla. Yo voy a bajar un poquito más llevando mi mano hacia el pie. Cuando aumenta el rango de movimiento, cuando aumenta el rango de movimiento, aumenta la intensidad del ejercicio. Vamos a hacer tres más. Y baja un poquito más. Dos más. Último. Bien. Bien. Estás contando. Cuatro. Tú cuentas y yo hablo. Tú cuentas y yo hablo. Cinco. Voy abajo. Seis. Bajas hasta donde puedas bajar. La cadera siempre hacia adelante. Mira, Ingrid, la posición de los pies. Siempre los tiene hacia adelante. Eso es importante para hacerle la énfasis a la parte lateral de la pierna. Lo que va a variar ahorita para aumentar la intensidad del ejercicio es el número de repeticiones. Ok. Ok. Vamos a hacer diez. Diez. Por lado. Importante, la cadera y los hombros mirando siempre hacia el frente. Ok. La mano es en posición de defensa. Y va atrás. Y quedas tres, dos, uno y al frente. Atrás. Tres, dos, uno. Al frente. ¿Cuántos? Ahí está. Ya está. A cargo de la contada. Cuatro. Bien. Sí, recuerden siempre tener el peso del cuerpo en la parte de atrás del talón del frente. Aquí me estoy apoyando en el pie izquierdo. Mantén la tensión en la parte de atrás. ¿Cuántos van, Ingrid? Ocho. Uy. Nueve. Ok. Diez. Nos quedamos. Esto es opcional. Si crees que ya es suficiente, te paras. Yo terminé, Ingrid se va a quedar por diez segundos. Ok. Si quieres paras como yo, te quedas como Ingrid. Ahí te quedas. La cadera está mirando hacia adelante. Quien está un poquito más hacia adelante. Ahí estás. Cuatro, tres, dos, abdomen contraído y arriba. Bueno, a veces aquí no hay nada. Perfecto. Que vamos. Súper. Vamos a otro lado. Cuatro, tres, dos, uno más. Va. Uno. Ok. Recuerden, el talón derecho está presionando el piso para mantener la estabilidad en la pierna del frente que va a ayudar a trabajar la cola para tener nalgas de acero. Son cinco más. Ocho. Ya vamos por ocho. Nueve. No nos ponemos de acuerdo. Diez. Aquí ya quedo. Ok. Ella se queda, yo subo. Ok. Recuerden, cadera hacia adelante, abdomen contraído, hombros hacia atrás. Y quedan cinco, cuatro, tres, para que tengan esta colita como Ingrid. Dos. Dos, uno. Arriba. Bien. Ok. Uy, esa venga duele. Ese trabaja la cola directamente. De verdad. Ok. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacer el mismo para hacerlo un poquito más cardiovascular. A ver. Ok. Igualito. La única diferencia es que hacemos uno por lado y hacemos una flexión en el medio. Listo. Una sentadilla en el medio. Ajá. Derecha. A ver, lo miro primero. Baja. Y atrás. Y atrás. Ok, baja. Abajo. Baja. Ok, para esto vamos a hacer ocho solamente porque es fuerte. Ok. Ok, va. Un, dos y. Va. No me quiere dar ningún stage. Yo trato de hablar para ver si puedo respirar un poquito más. Y nada. Nosotros necesitamos bajar de peso, mijo. No tenemos tiempo para hablar. Ok, para bajar de peso. Este es el propio. Porque trabajas también la parte cardiovascular. ¿Cuánto más? Nos queda uno. Bien. Y ya va. Bien. Terminamos con todo lo que son laterales. Vamos a usar la liguita. Dale. Ok. Ponemos la liguita. Las famosas banditas. Las famosas banditas. Ahí les vamos a poner un link donde las pueden conseguir. Ya que Alex, el sueño, tiene este producto, ¿no? A ver. Me encantan. Uy, pero ustedes son duras. Mira, no voy a conseguir una más dura. A ver. Conseguí la extra fuerte para Ingrid. A ver. Porque yo sé que yo tengo unas nalgas de acero. Sí. En progreso. En progreso. Como las nalgas de acero son de Ingrid, trajimos el extra fuerte. A ver. Entonces, hay diferentes, las bandas tienen diferente extensión. En casa buscan... La que más les guste. La que más les guste. La que más les guste. Importante, vamos a activar los glúteos, ¿ok? Entonces, simplemente bajamos a una sentadilla normal. Cuando estés en la posición más baja, contrae el abdomen, hombros hacia atrás y empuje las rodillas hacia afuera. Te quedas por tres segundos, activando las piernas. Aquí. Ahora, con las piernas abiertas, subes. Y las piernas vuelven a la posición natural. Otra vez. Abajo. Empuje las rodillas hacia afuera. Apretamos el abdomen. Importantísimo para proteger los músculos de la espalda. Subimos con las piernas abiertas y las piernas retornan a su posición inicial. Cinco más. A ver. Uno. Afuera. Arriba. Se cierra. Abajo. Afuera. Uy. Abdomen. Se sube. Se sube. Yo siempre soy de los que creen que más importante es la calidad. Y no la cantidad. Y la cantidad. Ah, ok. Te sacamos una de cabo. Aprende abajo. Aprende abajo. Aprende abajo. Aprende abajo. No están echando la cuenta ahí. Así que tenemos nuestra ayuda. Dos manos. Abajo. Uh. ¿Lo sientes? Uh. ¿Qué? Recuerda siempre tener la presión sobre los talones para proteger la circulación de la rodilla. Última, ¿no? Sí. Abajo. Afuera. Arriba. ¿Ok? Buenísimo. Uy. Bajamos y subimos y hacemos continuos de una vez. Vamos a hacer ocho repeticiones. Dale. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Uh. Ok. También me piden bastante las mujeres que quieren trabajar la muscula de la pantorrilla. ¿Lo pongo aquí debajo de la pantorrilla? Sí, sí. O debajo de la rodilla o encima de la rodilla. Nunca directamente sobre la articulación. Ok. Ahora, aquí. Para trabajar las pantorrillas. Me encanta el ejercicio de pantorrilla. Primero, porque la parte visual que se ve mucho más bonito. Y segundo, porque ellos van a establecer mucho más balance y más fortalecen en las articulaciones del tobillo. Cuatro más. Cuatro. Tres más. Dos. Parece tonto que ustedes lo están viendo en casa, pero este movimiento trabaja lo que es la parte posterior de la pierna. ¿Qué te voy a mostrarte? Aquí. Ok. Toma un cuello de que está. No, no andan en sus tacones. Se ve ese musculito ahí. Se vejo. Ok. Entonces, vamos a hacer la sentadilla con esa elevación. ¿Ok? A ver. Vamos. Entonces, sentadilla con esa elevación. ¡Wow! Vamos. Arriba. ¡Wow! Extendiendo la cadera hacia adelante porque también al final de la elevación trabajan las nalgas. Bien. Cuatro. Seis. Dos. Quédate arriba. ¡Woo! Quédate arriba. Ok. Este ejercicio es como de pilates. ¿Ok? Manteniendo las piernas arriba, apretamos el abdomen y bajamos con los talones arriba. ¡Wow! ¡Oh! Y amigos, hacemos cuatro. ¡Uy! Solo cuatro. Balance, balance, balance. ¡Wow! Esto duele. ¿Dos más? Estirá, esto no duele. Esto es súper fácil. Última. Sí. Nos quedamos. Y ahí afuera, abajo. Te quedas. Esto es extra en la casa. Si quieren, rodillas hacia afuera. ¡Yes! ¡Woo! Nalgas hacia cero. Nalgas hacia cero. Ese es el mantra. Nalgas hacia cero. Nalgas hacia cero. Nalgas hacia cero. Nalgas hacia cero. Y podemos, para tener como un pequeño descanso de las piernas, cambiando el trabajo muscular, vamos a hacer un poquito de cardio. Continúo. ¿Ok? A ver. Opción uno. Aquí. Sí. ¡Se me fue la clienta! ¡Épale! Entonces, opción uno, el cardio. Lo que estamos buscando es cambiar el tipo de workout donde hacemos trabajo de resistencia con trabajo cardiovascular. Opción dos es el shuffle. ¿Qué puedes quedar en shuffle? Este me gusta más. Parecemos como los agravicos de James Fona. Bien. Vamos a hacer 15 segundos más. Ok. Si esto es una intensidad muy alta para ti, entonces vuelve otra vez a este movimiento. ¿Ok? Tú decides. O puedes combinarlo. ¿Ok? El próximo es la estocada alternada. Que es aquí. Va. ¡Oh, Dios mío! Ok, va. Va. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Seis. Dos. Y uno. ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! Subimos nuevamente las pulsaciones. Tenemos un pequeño break. Y ahorita vamos a... Vamos a poner a la capeta. No, entiendo. Vamos a volver a trabajar con las liguitas estas. ¿Ok? Como las pulsaciones están arriba, lo que vamos a hacer es trabajar ejercicios que ejercitan músculos más pequeños. ¿Ok? A ver. Ahora, pisas la banda justo en medio del pie. Ajá. Tira la boca. Tres. Ya ahí está. Está la ruta peluda. Dos. Uno. Ok, ya arriba. Para el otro, ¿no? Home break. Ok. Reposicionamos nuestro cuerpo. Saca el pecho. Saca el pecho. Venga adentro. Cuelita hacia atrás. Tres. Dos. Uno. Y... ¿Cuántos contamos? Diez. La infantil siempre está encima de todo. No se le escapa una. Diez. ¡Oh, Dios mío! Eso duele. Bebe. ¡Ay, qué rico! Diez. Ahora, mantén el pie izquierdo justo donde está. Sí. Sube el talón derecho. Sí. Y lo vas a llevar la pulsa hacia atrás. Lleva la pulsa hacia atrás. ¿Ok? Diez. ¡Wow! Nueve. Corticos. Bien corticos. Adelante hacia el frente. Como pueden ver, la parte superior del cuerpo no se mueve. Solo tengo que trabajar mucho más los abdominales para crear estabilidad. Aunque el músculo se vea, en que el ejercicio se ve cortico, es súper intenso. O sea, que no se dejen confundir porque ¡ay! no están haciendo nada. Ok, ya van 10. Necesitaban 10. ¡Ay, qué mal! No sé. Oye, mañana no voy a levantar. A ver, vamos. Uno, dos, y estabilización. Va y corto. Atrás. Dos. Tres. Hombros hacia atrás. Adelante contraído. Y empuja desde la parte posterior, activando la nalga izquierda. Nalgas de acero. Nalgas de acero. 10. Caminata transversal. Caminata transversal. Flexionamos las piernas. Abrimos la pierna derecha. Queda la cadera abajo. Y deslizas hacia un lado. Cierra la pierna. Abajo. Boom. Hacemos cuatro. Afuera. Deslizas. Y adentro. Dos más. Afuera. Algo conseguido. Aún más hacia atrás. Última. Afuera. Seguimos. Paramos. Paramos. No. Seguimos. Sí. Paramos. No. Esperamos. ¿Cuántas más? Dos más. Me extiendo más. Dos más. Sí, de por nada contará a mí. Yo también me corto. O sea, que entre los dos nos sacamos. Yo cuando se canta, ya las cuento por todo. Contrador. Bien. Wow. Está increíble. Sí, está súper bien. Son ejercicios básicos. No necesitas mucho equipo. No necesitas mucho espacio. Y te garantizo que realmente vas a trabajar todo lo que son los músculos de la pierna. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo nos recuperamos? Ya hicimos. Esto es una rutinita de pierna. Listo. Con eso está más que bien. A ver, ¿cómo nos recuperamos? ¿Cómo nos estiramos? Cuéntanos. Ok. Básico. Nos vamos a la cafetería y nos ponemos un esmurí. Después. Después la estiramos. Vamos a estirar primero lo que es la parte de atrás de la pierna. Pisa el pie derecho adelante. Sí. Ok. Contra estos músculos son los cuadros. Contra los cuadros es el sube la punta de pie. Ok. Ahora trata de enriquecer la cadera. La cadera va hacia atrás. Ahora mira la posición de las manos en la cintura. Echa los hombros hacia atrás. Ya le saca el pecho. Y te echas hacia atrás. Vas a sentir un estiro en la parte de atrás de la pierna. Ese es. Quédate ahí. Hombros hacia atrás. Y suba. Baja la punta de pie. Toma aire profundo. Nuevamente, hombros hacia atrás. Y ya estoy sudando. Esto es. Haga el ejercicio en 7 y 10. Y ya arriba. Ok. Cambio de pierna. Ese es para estirar la parte posterior de la pierna. Ok. Punta de pie hacia arriba. Hombros hacia atrás. Y ya. Contra estos músculos. Contra. Ahí está. Ahí está. Hacia atrás. Y suba. Los dos lados de la cadera mirando hacia el frente. Vamos hacia atrás. A ver. Uh. Bien. Bien. Ahora vamos a trabajar con los músculos aductores. A ver. La punta de pie hacia adelante. Vamos a ver. La rodilla va. Se desplaza hacia adelante. La cadera va hacia atrás. Y ahora esta pierna. Estira la pierna derecha. Estira el dos. Estira la derecha. Uh-huh. Y la punta de pie hacia adelante. Y ahora baja la cadera aquí. Del lado. ¡Oh my God! Ahí está. Ahora con la mano justo encima de la cadera. Estira el brazo por encima. ¡Wow! Ahí está. Bien. Yogi Ingrid. Yogi Ingrid. Entienden. Acá es. Un momento más. Una más. Deja que la rodilla vaya hacia afuera. La rodilla izquierda. Y ahora aquí echa el hombro de derecha. El hombro izquierdo hacia atrás. Mira hacia el techo. ¡Wow! ¡Wow! Ok. Vamos a otro lado. Desplaza la cadera hacia el lado izquierdo. Ponerla hacia afuera. Toma aire. ¡Todo! Cambia el brazo. Y estirla. Bien. Me encantaría siempre con una sonrisa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Vamos aquí al frente. Ahora cerramos las piernas. ¡Ja, ja, ja! 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 Te puedes apoyar en mi hombro, si quieres. Te puedes apoyar en mi hombro, una silla o en la pared. ¡Ja, ja! Y subo la pierna derecha. ¡Ja, ja! Una derecha, vuelve al centro. Y ahora que echa la cadera hacia arriba. Sube la pelvis. ¡Aguántalo! Ahí tienes. Aguántalo ahí. Este es para estirar los músculos del frente de la pierna. ¡Uy! Ok. Es muy chévere. Abajo. Abajo. ¿Y ponemos de lado? ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Hacia adelante, hombros hacia atrás. Extiendo el abdomen. Yo siempre digo meter el abdomen porque cada vez que metemos el abdomen creamos estabilidad y ayuda a corregir la posición de la piel. Tres, dos, uno, y abajo. ¿Ok? ¡Yay! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ah, uno más! Escribamos al piso aquí. A ver. Cruza la pierna derecha por encima. ¡Ajá! No, pongo como tú. A ver. ¡Ah! Aquí, es una barbaridad. A ver. Tu sumas hacia atrás y subo la cadera. Y cabecita. Y baja otra vez. ¿Uno más? ¡Baja! Bien. Y ahora cuando bajas, y bajas a este lado, cruza el pie por detrás y ahora le cambia de brazo. Ahí está. Baja porque tira la narquita, los glúteos. ¡Aaah! ¿Lo sientes? Sí. Ok, ahora saca el pecho ahí. ¡Guau! ¡Más! Está lindo. Mírala. No, compártelo. Yo tengo mucho pecho en la narquita. Sí. Gracias a mi doctor. Porque a las cosas no puede. Seamos honestos, eso no sale con ejercicio. Vamos, tú no sabes. Eso no sale con ejercicio. Mira, mientras uno se pueda echar una ayudita, todo sirve. Ok. Con eso hacia atrás. Toma aire. Ah. Bueno, nuevamente. Ok. Arriba. Hacia atrás. Y abajo. Bien. Ahora, el pie baja. Ajá. Y se cruza. Ok. Y vamos. Echa el hombro izquierdo hacia atrás. O sea, todavía no sé. Creo que me estoy estirando del mismo lado. Está bien, está bien. Ahí va. Está bien, está bien. Echa el hombro hacia atrás. Ajá. Y se aprepecha. ¡Uf! ¡Bien! Bien. Ok. Y esta chagra con la lidita. Estiramos las primas aquí. Sí. A la nueva lidita. Ajá. Y la ponés en el pie izquierdo. Y la ponés en el pie izquierdo. Sí. No sé cuál es. La ponés en el pie izquierdo. Ok. Agarras la lidita al lado. ¿Y tú? Y agarras la mano izquierda hacia atrás. Y a la esquina. ¡Ah! Es importante también. Conocemos muchos ejercicios de pierna. Se puede crear tensión en la espalda. Y conocemos ejercicios de rotación. Ayuda a liberar la tensión. Al liberar la tensión de la espalda. Y ahora, para que echa el codo, se apre un poquito más. El codo así. Para que el reno un poco más. Ya, ahora. ¡Ah! Ponte el aire. ¡Ah! Lo dejamos. Se fue al aire. A ver. Ahora. Toma aire. Y va. ¡Ah! Toma aire. Y llevamos un poco más. Última. Toma aire. Echa el codo hacia afuera. Y mira. Álex, ¿dónde te pueden seguir? A ver. Bueno, me puedes conseguir en mi cuenta de Instagram. Wellness. La rayita bajo 360. O también me puedes conseguir por Facebook. En Alexander Cohen. Y si no, vengan aquí a Omaha, en la ciudad de Halindel, en la Florida, para que hagan su clase con Alex, porque hoy estuvo relajado. La verdad es que Alex, uuuh. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Vamos a todos. Nos vemos muy bien, Muri. Ahora, vamos, vamos, vamos. Chao. Bueno, y no se les olvide, suscríbanse a mi canal y déjenme un comentario. Vamos, Alex. Chao.